Lávense esta frase a fuego. En Argentina tenemos millones y millones de militantes de cientos y cientos de partidos políticos que quieren todos la verdad, horror, sienten hacia la censura, pero ninguno de ellos te presta una computadora con internet ni por puta cuando es urgente enviar un mensaje o contar algo. Solo para entendidos, amigos.